Bienvenidos una semana más a Canal Ateca. Hace unas semanas analizamos un iVox que hasta la fecha podíamos considerar como el mejor iVox que había pasado por el canal. Y en el vídeo de hoy vamos a analizar otro iVox, en este caso de la marca Carlin Kit, y vamos a ver si lo puede superar. Bien, esta es la caja del dispositivo. El modelo es el T-Box Ambient. Se llama Ambient porque lleva unas luces LED, que luego veremos. En este caso es el modelo de 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. Aquí tenemos el dispositivo en sí y como es habitual lleva la conexión USB-C para la alimentación y una ranura para la tarjeta SIM, si queremos usar una SIM, y una ranura para una tarjeta de memoria. Luego veremos que la tarjeta SIM es opcional y veremos también las ventajas e inconvenientes de usar una tarjeta SIM. Y como me es habitual, pues lleva dos cables, uno USB-C por un lado y USB-A, y luego otro con dos conexiones USB-C por ambos lados, que es la que voy a usar yo para mi SATA-TECA. También tenemos un pequeño manual en varios idiomas, no solo en chino y en inglés, como es lo más normal. Aquí lleva varios idiomas, incluso el español, aunque es un manual bastante pequeño. En las especificaciones podemos encontrar que el procesador que lleva es un procesador con cuatro núcleos y a una velocidad de 2,4 GHz. Y aunque la caja no lo indica, bueno sí que indica es un sistema full Android, pero no indica la versión de Android, lo que he visto en las especificaciones es que lleva un Android 13, a diferencia del Android de la semana pasada que lleva un Android 12. En este tipo de dispositivos yo lo que os recomiendo es que sea el Android más nuevo. ¿Por qué? Porque a diferencia de un teléfono móvil, el sistema operativo de estos dispositivos no se puede actualizar. Lo que sí se actualiza es el firmware del dispositivo, pero no el sistema operativo. Con lo cual es mejor tener siempre el sistema operativo el más nuevo posible. Bien, yo para el vídeo de hoy le he puesto una SIM, que tengo una segunda SIM conectada a mi teléfono. Luego veremos cómo de fácil es hacer la conexión a través de Wi-Fi. Bien, conectamos. Os recuerdo que para que un iVox funcione, normalmente es necesario que el coche disponga de CarPlay, incluso aunque no vayamos a usar CarPlay. El sistema funciona con full Android, pero necesita CarPlay en el coche. Como veis es bastante rápido para iniciarse. Al yo tener la SIM instalada, la aplicación que viene por defecto, que es la de Google Maps, ya me carga mi ubicación. Esta pantalla es la pantalla que viene por defecto, que tenemos en este widget, donde viene Google Maps, por un lado. Luego tenemos cuatro accesos directos a las aplicaciones que usamos más habitualmente. El reproductor de música. Y luego en el lateral, las aplicaciones, las últimas aplicaciones que hemos usado. La hora, la conectividad. Y aquí para ir a todas las aplicaciones. Las aplicaciones que vienen preinstaladas son las siguientes. Teléfono Bluetooth, es decir, las llamadas a través de nuestro teléfono que hemos conectado previamente por Bluetooth. Google Maps, como hemos visto. Luego tenemos el botón flotante que nos permite volver hacia atrás. Los mensajes, en este caso SMS. El teléfono para llamadas directas desde el iVox, en el caso de que tengamos una SIM instalada. Car, para volver al infotimen del coche. APK Installer, para instalar una APK que no sea a través de la Play Store, como que tenemos aquí abajo. Música Bluetooth, los ajustes. Auto Kit, que luego veremos para conectar Android Auto o Car Play inalámbricos. Un navegador Chrome. Una galería de fotos. La Play Store que hemos dicho antes. Podemos instalar prácticamente cualquier aplicación que funcione en un teléfono móvil. También la podemos instalar aquí. Y luego tenemos una segunda pantalla, donde tenemos YouTube Music. Los contactos, en el caso de que tengamos el SIM para poder hacer llamadas directamente desde aquí. YouTube. Esta es la página de YouTube de mi canal. Donde tenéis más de 170 vídeos, creo que tenemos ya. La primera es, yendo a las secciones del coche. Y vamos aquí. Tenemos este coche delante. También viene preinstalado en Netflix. Música Spotify, esta aplicación es para ver los satélites que tenemos cerca. Bueno. Esta aplicación de aquí es interesante. Es la actualización del firmware. Que está bien porque antes, para actualizar el firmware del iVoox, teníamos que descargar desde la página web, instalarlo, copiar el fichero en una tarjeta de memoria. Y bueno, y era más complicado. De esta manera aquí, podemos comprobar a través de internet si hay alguna versión más nueva. ¿Ves? Nos dice que está correcta. Buscador de Google. La aplicación de LED, esto es para ajustar el color del dispositivo. Comparado con la que tenía en el dispositivo que probamos la semana, hace dos semanas, es muy básica. Solo tiene tres configuraciones para apagar, para encender. El anterior tenía, me gustaba porque podías, tenía un micrófono y podías ajustar el color y el ritmo de los LEDs con el ritmo del sonido, de la música. Un explorador de archivos para la tarjeta de memoria. Otra aplicación para satélites, GPS. VLC, que es un reproductor de vídeo, en el caso de que tengamos alguna película almacenada en la tarjeta de memoria. Yo soy usuario de Apple Music, aunque sea el sistema que funcione con Android. Apple Music también está disponible para Android. Telegram. ¿De acuerdo? La aplicación de mail, que puede ser interesante también. Que puede ser también interesante en el caso de que tengamos que activar alguna de las aplicaciones a través de correo. Más rápido hacerlo aquí, que no ir al teléfono y luego volver. Vidure, que ahora la veremos. Es la aplicación que tengo yo para poder ver las imágenes grabadas a través de la dashcam. OVD Eleven, que también es muy cómodo para poder hacer modificaciones del vehículo directamente desde aquí. Sin tener que usar el teléfono. En la vea de Orways, que es el que uso habitualmente. Por la facilidad que tiene integrar los radares sobre todo. Tune in, la radio. Aunque el coche ya tiene la radio, a veces si estás operando por aquí, pues para activarla es más rápido ir a través de la aplicación. Y una calculadora, que a veces va bien tener una calculadora a mano. La única pega es que tiene publicidad. Como veis, cada vez que añadimos una aplicación, pues se va acumulando aquí. Y bueno, podemos organizarlo por temática si queremos. Simplemente manteniendo pulsado aquí. Volvemos aquí arriba para desinstalar. O aquí para ponerlo en otra pantalla. Este ibox también dispone de pantalla dividida. Para ello, abrimos cualquier aplicación, lo que queramos tener abierta. Pulsamos el botón flotante. Pulsamos este icono. Y a continuación, seleccionamos qué otra aplicación queremos tener abierta. Por ejemplo, el navegador. Y tenemos las dos aplicaciones abiertas. A diferencia del ibox que analizáis el otro día, la pantalla es siempre del mismo tamaño. No podemos hacer una más grande o más pequeña. Siempre vuelve a la mitad. O se cierra del todo. Bien, la pantalla principal, a diferencia del otro ibox que analizáis el otro día, es muy básica en el sentido de los widgets que tiene. Solamente tiene esto que vemos aquí. Que está aquí sí que podemos configurar. Vamos a los ajustes. Si vamos a Navigation Setup. Podemos seleccionar cualquier otra aplicación o otro navegador. Por ejemplo, Waze. Y aquí lo tenemos. Y luego los botones directos. La manera que tenemos para configurarlo es simplemente manteniendo pulsado aquí. Borramos. Pulsamos el más y pongamos la aplicación que queramos. Vamos a ver ahora la aplicación de la Dashcam. Para ello he tenido que conectar la Wi-Fi a la cámara. Pulsamos aquí. Añadimos la cámara. Y aquí la tenemos. Esto es en directo. Y si queremos acceder a los archivos, pulsamos aquí. Y aquí tenemos los archivos que he ido grabando. Bien, ahora vamos a probar la conexión inalámbrica de CarPlay. Para ello vamos a la aplicación AutoKit. Nos dice que tenemos que buscar esta conexión Bluetooth. Recordad que para CarPlay tenemos que tener activado tanto Wi-Fi como Bluetooth. Buscamos AutoKit también. Aquí seleccionamos. Nos pide confirmar el código. Enlazamos. A continuación nos dice que si queremos sincronizar los contactos. Decimos que sí. Por último, si queremos usar CarPlay, decimos que sí. Y ya lo tenemos. Súper rápido. Muy fácil. Bien, vamos a probar ahora la conexión Wi-Fi. Es decir, hemos quitado la SIM que tenemos aquí. Y ahora hemos configurado la red. Está conectado a mi teléfono. Ahora vamos a apagarlo. Ahora sí. Encendemos. No se ha conectado. No se ha conectado. Si por algún motivo no se os conecta, que a veces pasa, a mí me ha fallado alguna vez. Pero no solo aquí con este modelo de Carling Kit. También me ha fallado con el que yo pensaba que funcionaba siempre, que era el modelo que analizamos hace un par de semanas. Lo que tendréis que hacer es simplemente activar el punto de acceso y automáticamente el dispositivo se conecta solo a la Wi-Fi. Y si os queréis ahorrar este paso, os dejo el enlace a un vídeo donde explico cómo hacer este paso automáticamente para que no lo tengáis que hacer cada vez que subís al coche. Y bien, ¿cuáles son las conclusiones? Si miramos a la relación calidad-precio, es decir, estamos hablando de un producto que vale sin descuentos en torno a los 200 euros, pues es uno de los mejores que tenemos. Si bien es cierto que el que analizamos la semana anterior tenía más funcionalidades, concretamente me gustaban todas las opciones de personalización que tenían, pero ya estamos hablando de que el precio sube a unos 300 euros sin descuentos. Cada uno tiene sus ventajas, sus inconvenientes, entonces no veo un claro ganador en el sentido de cuál es mejor. Quizá, a ver, hay que tener en cuenta este que tiene Android 13, que eso es importante. Aquí entonces hay que valorar un poquito qué es lo que preferís, una mayor posibilidad de configuración y de personalización a costa de un mayor precio o una personalización más limitada pero con un precio más contenido. Pues bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Os dejo el enlace del producto en la descripción por si os interesa y nos vemos la semana que viene. Adiós. Gracias.